Música ¡Suscríbete al canal! Viste que los que ya estamos montados. ¿Montados? ¿Montados? Está volando la para y yo te dije que va para para. Pero tú viste lo que él te dijo también. Ah, no te va a hacer loco. No, no te va a hacer loco ahora. A mí no me dijo ni lo que me dijo ni que brega va a estar. Que brega va a estar. Que tiene que durar que sea una semana. ¿Cómo te ha pasado la guardada? No aguanto un día más. Yo voy a vender mi jeba a dar corriente en la calle. Corriente, corriente van a darle a la policía en el atacamento. ¿Con qué? ¿Qué? ¿Qué pasó la tabla? ¿Tú me vas a hacer esta nueva voy? Hubo una semana aunque sea. No me hablé de eso. ¿Tú le vas a pintar? Tú le vas a hacer nada. Yo le voy a pintar. Ahora yo voy a pintar una pa sola nueva. Es más, yo voy a pintar una pa sola nueva. Te lo estoy diciendo. Te lo estoy diciendo. Te lo estoy diciendo, tú ves. Y así por eso dice que pasa la vaina. Míralo ahí. Dándole consejos. Llamando a los que saben. A los que cae el precio. Lo va a llevar el diablo a él. Tú viste loco. Casi la sacas de ese tío. Sí, vale, mire. Ese joven estaba buenísimo. Y entonces llovió, va, loco. No, vino el agua a dañarlo, loco. No me gustó mucho. Tú dices que estaba bueno, pero estaba malo. Sí, por el agua. Vale, si no me gustó. Ay, si no me gustó ese chido, loco. Claro, vale. ¿Cómo va a llover? Perdóname mañana. ¡Primo! ¡Primo! Estos no son buenos. Sí. ¡Primo ven acá! ¿Qué pasó? ¿Y la pasola? Yo se la he dejado de mi mamá de hijos. ¡Primo! Ahí no te la pasola. Yo pensé que usted estaba en ella. No, yo la dejé. ¡Ay, Dios mío! ¡Primo la pasola! ¡Pero usted! Yo no dejé usted atendiendo la pasola. No, pero usted dijo que aquí en este barrio la pasola. Pero supo que yo me fui. Dejé ahí la pasola. Sí, primo. Como quiero, tú no puedes dejarla. ¿Y ahora qué vamos a hacer en la pasola? Dígame. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo no sé, primo. Usted me dijo que a usted le me apestaban. Su golpe de... Pero mire, si la pasola no aparece, usted me la va a pagar. Yo hablo con su papá. Yo hablo con su papá. Usted tiene que... Cuidame de la pasola. No, no, no. Espérense, espérense. Ay, yo me voy a buscar a la pasola, mi mamá. Yo me voy a buscarla. Yo me voy a buscarla. Yo le dije que me la vete. Ya, primo, mire. Ya se pasó. Pero vamos a buscar a la pasola, por favor. Ayúdeme. Esa es el problema que usted está hablando, amigo. Tú me vas a ayudar. Vete, vete, vete. Espérense, espérense. Venga, yo me voy a ayudar también, abogado. Miren, me voy a buscar a la pasola. Miren, coge uno por allá. Vete por allá, vete. Me voy a usar un tío, por aquí, primo. Venga. Dios mío. Venga la pasola. ah no me vaya que está mi pasola costa novecinos aburso no es la mujer no es una vez que no es la persona la persona tuya es mia esa persona como que yo la he visto en otras partes donde tu la has visto y que la persona la ha comprado y que di 50 mil pesos por ella. ¿Que tú la compraste hoy? Sí, es que tú estás loco. Tú no ves lo nuevo que está esa pasola. Mira, mira, esa pasola es nueva que está ahí. Jorge, oye, es del mismo color que tiene la de Cristian. Tú estás loco. Oye, que dame ahí un burro en la sabana. Esa pasola está nueva, eh. Tire, esa pasola no es tuya. Esa pasola es de Cristian. Tú siempre estás sabiendo de quién es. Mira, 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 igualita. Mejor vete ahí, miro, viejo. Esa pasola es de Cristian. Sí, este siempre está mirando sin saber una pasola que yo la compré nueva hoy. Eso es nuevo hoy. Que esta gente es tan loco, eh. Esos malditos mirones. Más quieren estar mirando, patadas habladores, todo. ¿Qué me pasó la que está nueva? Es que ellos están locos. Ay, Dios mío. Es que vi que se la lejiste. Dije que fue y te dije... ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y esa cara, loco. Ay, vale. Preocupado que estoy. ¿Qué pasó? Dime. Que dejó la pasola allí conmigo y me dijo que era más fuerte de aquí. Y por eso yo me fui a jugar con mi amigo. Dime, yo la pasola, loco. Oye, pues yo creo que yo vi tu pasola. ¿Pero y de dónde? Oye, no estoy seguro, pero creo que la vi. No sé si es la tuya. ¿Pero de dónde? ¿Quién la tiene? Allí adelante, aquí está. Sí, pero ¿quién la tiene? El Pepe la tiene. ¿El Pepe? Ya, este tipo vino de tan lejos. Arróname la pasola a mí. Oye, yo te dije, yo no sé si es la tuya. Yo sé que es el mismo color y tiene la misma huella. ¿Cuál es para tuya? ¿Y tú sabes que es tipo de loco? Usted me dijo, pues ya, usted es la que se la roba, que usted me fuiste de por aquí. ¿Por aquí? Pero no es de aquí. No es de aquí. No es de aquí. ¿Tú sabes? Miren, miren, miren. Tenemos que hacer, tenemos que quitarle la pasola a Pepe. Y si no me la quiera... No me la le voy. Bueno, vamos a tener que darle cuatro a ti. Ven, 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 ven. Primo, ya la recibí a ese muchacho, ahí Pepe. Es que esa yo siempre resuelto. Pues ya. Yo le dije que no saliera, que era yo que no saliera. Ah, ¿pero usted le dijo que no saliera? Sí. Ese tipo de loco. No, pero se salió su puy para allá. ¿Usted le dijo? ¿Y qué es lo que tengo hambre, loco? ¿No me dices que hay nada? No, no puede hacer nada, porque tú sabes que estaba hablando con el hombre de la pasola y ya envió a los cuartos. Ah, pero ya... Tienes, tío. ¿Cómo estás? Ya. Mira, Pepe. ¡Ey! ¡Esta persona es mi! ¡Esta persona es mi! Espérate, 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 espérate. ¡Esta persona la he comprado yo hoy! Oye, oye, oye. ¿Qué esa persona la he comprado yo hoy? ¡Ey, no me alarme tampoco! Oye, vámonos. Mira, 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 velo ahí. ¡Esta es mi pasola, está sucio también! ¡Esta es mi pasola! Pues el que yo vió, se sucio. Esa pasola yo la compré hoy, yo la traje de Santiago. Hermano, no me dé por el pecho. ¡Excusa! No me dé por el pecho y déme mi pasola. Esa pasola yo la traje hoy de Santiago Esa era pasola Pero espérate Mira la tuya La tuya mira No se conecta así la tuya Así se conecta Se conecta así Se conecta así Espérate espérate La tuya no se conecta así Que se conecta así Ok mira La tuya no prende así Así prende Tú no sabes que prende así Pero espérate La tuya no va a dejar el burro así No, así mismo Eso prende así Espérate Que le pido que usted es bruto Prima, hacemos que acelera Usted es bruto porque yo se llevo la pasola otra vez de nuevo ¡Diablo sí! ¡Eh! Espérate Señores Yo sé que ustedes estaban esperando a Michael Pero Michael está borracho Ustedes saben para entender este pequeño video Tienen que ir a la flechita ¡Poño! 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 Señores yo sé que ustedes estaban esperando a Michael Pero Michael está borracho vine yo, entonces para entender este video que nosotros estamos haciendo la continuación del otro este pequeño video ponlo a grabar que a mi me va a salir algo maricón pues dale, está grabando diablo, este mapa loco loco señores ya dale, señores yo sé que ustedes estaban esperando a Michael, pero Michael está borracho, oigan que lo que ustedes saben, para entender este video, denle a la flechita blanca para arriba y vean el primer capítulo para que ustedes vean, nosotros le hicimos la continuación, ustedes saben ya ustedes saben, suscríbanse al canal y denle para youtube, que eso va a salir hoy ahora mismo picante, esos de ellos están en youtube suscríbanse al canal de ellos ay que eso es para, mamá huevo para mi que era para instagram dale, suscríbanse al canal denle like, ativen la campanita y ustedes saben, suscríbanse al canal y denle like, activen la campanita y ustedes saben que lo que bendiciendo es para ustedes sigo contando con su apoyo, el pepe ay, yo soy maldito y denle like, atroso